... Se le llama cultivos de servicios, son cultivos de cobertura, fue una de las paradas de un productor en acción organizado por la regional SESPEÑA de Apresidio en el campo de Martín Mateza, en la zona de Tres Isletas. Aquí en Terrachaco. Acá el productor Martín Mateza tiene sembrado cultivos de cobertura. Él lo hizo con el objetivo de evaluar y ver el comportamiento de estas especies. Sembró bicia, trigo, avena, centeno y melilotus. Y dejó una franja como barbecho para ver el comportamiento de las malezas. Dentro de esto pudimos ver el control de malezas de cada uno de los cultivos de cobertura que tiene él. Además, él dividió el lote en dos. Una parte secó el cultivo de cobertura con un control mecánico a través de un rolo. Y la otra parte la tiene que secar con control químico. Dentro de esto se pueden ver la cantidad de malezas que están presentes en el barbecho. Que es un barbecho largo. Después de la cosecha de soja, él lo dejó al lote sin hacer nada y sembró los cultivos de cobertura. Entonces, sin hacer la aplicación de ningún producto, sembró encima de su rastrojo de soja los cultivos. Vemos que en la franja donde se encuentra la bicia, tenemos muy buena producción de materia seca que cubre bien el suelo. No tiene casi presencia de malezas. En el trigo se presentan un poco más. El productor sembró a un distanciamiento de 38. Nosotros le aconsejamos que reduzca el distanciamiento para cubrir más el entresurco y evitar también la evapotranspiración del suelo. A su vez, estos cultivos de cobertura consumen humedad. Entonces, lo que uno está buscando es eso. De no solo evitar la evaporación, sino que solamente transpira. En cuanto a rindes, es notable la evolución que ha tenido el girasol en el Chaco. Con un buen sistema de rotación y aplicación de tecnología, Martín Matiza superó los 3.000 kilos de promedio en las últimas campañas. La evolución de los rindes son excepcionales. Sería con los manejos de fertilización, rotación y con los nuevos materiales. Sería hace años atrás, estábamos pensando con rindes de 2.000 kilos, 2.100, 1.900. Y campañas ya pasadas consecutivas, estamos hablando de rindes de arriba de los 3.000 kilos y 3.400 kilos en promedio según en qué lotes. Y lotes puntuales de la campaña pasada y anteriores que superamos los 4.000 kilos. Es aplicar tecnología, rotación y hay varios factores de manejo. Creo que se dan las condiciones, tenemos la capacidad de hacerlo. Y bueno, los promedios son muy buenos. Sería, a no muchos años atrás, estamos hablando hace 10, 15 años atrás, como les decía, hablar de 1.700 o 2.000 kilos de promedio general de la siembra, ya era algo excepcional y hoy ya estamos hablando de 3.000 kilos de promedio. Dejamos un productor en acción. ¿Qué decir de puertos a las palmas? La primera etapa terminó, la segunda etapa tiene más de un desarrollo, un desarrollo de un 50% más o menos. Y además para fines de febrero del 2019 estaría terminado. ¿En qué consiste la segunda etapa del informe? Aquí en Terrachaco. Hemos tenido la oportunidad de poder difundir ante los presentes las iniciativas que se están llevando adelante desde el gobierno provincial para darle contenido a la obra del puerto de las palmas. Es así que hemos podido ya brindar información sobre el porcentaje de ejecución del cual llevamos en esta segunda etapa de la construcción del muelle. Recordarles que la primera etapa está totalmente concluida, tiene un 100% de ejecución. Hemos hecho la recepción provisoria de esas obras durante el mes de julio del corriente año. Hoy ya llevamos un 51% de ejecución financiera sobre esta segunda etapa de la obra, en donde vamos a tener en definitiva un muelle de 200 metros de longitud con su correspondiente defensa costera y un sistema de iluminación que nos va a permitir trabajar, operar el puerto de las palmas durante los horarios nocturnos. Esta obra tiene previsión de finalizar durante el mes de febrero del 2019 y es la información que quisimos brindarle hoy aquí en esta segunda reunión de la mesa consultiva y participativa. Otro de los capítulos que quisimos trabajar con los presentes tiene que ver con el plan director del puerto de las palmas, poder identificar cuáles son las necesidades de financiamiento que se tienen que trabajar, distintas a lo que también es de público conocimiento, el acceso vial que se ha logrado el financiamiento, en este caso nuevamente de Fonplata. Recordar que la primera etapa estuvo financiada por este organismo multilateral de crédito. Vuelven a comprometerse en la provincia del Chaco, Fonplata, con la construcción del acceso vial, 15 kilómetros de pavimento, para hacer la circunvalación a las localidades de Alonesa y de las palmas. Esto se empalma con la ruta 56, llega hasta el mismo puerto de las palmas y va a generar allí una ruta de acceso confiable y segura para toda la operación que pretendemos realizar desde el puerto. Se llevó a cabo la segunda reunión de la mesa consultiva y participativa de la administración portuaria del puerto de las palmas. Julio Campo, el administrador del ente autárquico, informó ampliamente sobre los avances de la segunda etapa de la obra. La participación de la administración provincial del agua, en este caso, en la obra del puerto de las palmas, lleva la inspección. Desde un principio hemos peleado para que la inspección sea local y no sea una inspección contratada, que no sabemos quién viene ni qué ingenieros vienen. Nosotros, los ingenieros que están en este momento inspeccionando la obra, son de la administración provincial del agua, son cinco ingenieros que constantemente, cada metro cúbico de hormigón, cada kilo de hierro que se ha colocado, se ha inspeccionado absolutamente todo. Por eso la calidad y la gente cuando viene, viene gente especializada en puerto y ven la calidad de la obra y realmente nos felicitan a mí como presidente y el traslado de las felicitaciones para los ingenieros que están trabajando en esto. La Bolsa de Comercio del Chaco lanzó en resistencia la segunda edición del certamen Primicia de Girasol que se va a realizar en Charata a fines de febrero del año que viene. Se lo comentamos enseguida aquí en Terra Chaco. La Bolsa de Comercio del Chaco